bueno vamos ya para para rota vamos a parar en córdoba y vamos a ver vamos con el 78 por ciento batería no llevamos ni el 80 siquiera así que simplemente la damos aquí a navegar pongo trabajo que lo tengo ya guardado ahora girar a la derecha en calle de córgeva calcula la ruta entera me calcula si tuviese que hacer alguna parada donde tengo que hacerla tengo un supercargador allí en jerez en luz shopping que está bastante bien por localización y hasta llegamos con 19 por ciento y nada vamos viendo un poquito a poco como el trayecto iremos también viendo todo el tema de consumo acabamos un rato con el coche parado por eso el consumo que es tan alto porque no hemos hecho kilómetros y hemos estado gastando energía pero bueno ya vamos viendo cómo baja y cuál es la media del viaje bueno pues estamos aquí en córdoba que para dejar mi novia que tiene que ser una cosita ahora la recogeré la llevaré a su casa y ya seguiré yo el trayecto solo y nada sigue poniendo que llegamos con el 19 por ciento o sea prácticamente no ha variado porque al entrar en ciudad consume muy poco a lo mejor es un 1 o un 2 por ciento y esta estimación que está aquí vamos a llegar con más seguramente porque porque por las condiciones de temperatura de 13 grados que no es muy frío está bastante bien tenemos un consumo en el viaje que hemos hecho 33 kilómetros 5 kilovatios hora hemos gastado y hemos hecho un consumo de 153 vatios hora por kilómetros de 65,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros lo cual está por debajo de la media así que vamos a llegar con más de lo que el coche pronostica tenemos un 72 por ciento se va aquí arriba lo podemos poner 411 kilómetros hora y aquí en el tema este del trayecto aquí se ve perfectamente como se supone que deberíamos llegar al destino y cómo vamos a hacerlo vale este el pronóstico más o menos seguramente llegaremos con menos porque porque el coche tiene en cuenta el hecho de que tú cuando sale de hasta cierta energía en calentar el motor en calentar todo lo que el sistema de transmisión de la batería hacia el motor y esa energía energía que se gasta ahora estoy aquí parado entonces se está enfriando y ahora cuando vuelva a arrancar el coche se va a volver a calentar cuando lleguemos a casa de mi pareja pues va a volver a enfriarse y luego cuando yo salga ya para el destino se va a volver a calentar entonces eso es algo que vamos a perder de energía que si fuera un trayecto directo no vamos a hacer aquí tenemos el consumo el promedio que hemos hecho durante el viaje vale aquí se ve igual hemos estado en autovía no hemos tomado una circunvalación aquí para que se ve más corto esto es cuando hemos entrado a córdoba vale aquí iríamos en autovía seguramente vale estábamos en autovía aquí de aceleramos para entrar a la ciudad por lo cual incluso o sea regeneramos bastante generamos bastante potencia aquí volvemos a subir porque estamos entrando en la circunvalación aquí volvemos a frenar porque nos metemos ya en zona más de ciudad que hay que bajar velocidad y aquí vuelve a subir porque tenemos unos tramos que a lo mejor es una recta pues acelera y al final llega y el promedio de los últimos 10 kilómetros en ciudad un consumo de 100 con 3 teniendo en cuenta que en ciudad lo mejor hemos hecho 4 kilómetros de estos 10 porque todo esto ya os digo yo que todo eso es autovía en los últimos 25 kilómetros se nota cuando la pega el acelerón o sea cuando pega el acelerón el consumo instantáneo sube un montón pero ya estoy viendo que el promedio es ridículo y en los últimos 50 kilómetros el promedio es ya algo más normal luego ahora mismo la instantánea no si siguiésemos en ciudad según esto aunque es un consumo muy poco es irreal porque ahora mismo lo que hemos hecho separar el coche es decir que hemos ahorrado un montón y hemos devuelto un montón de energía la batería más de mil kilómetros no sé pero no no tiene mucha veracidad porque ahora mismo lo que es lo último que hemos hecho ha sido simplemente parar el coche y nada vamos a seguir el viaje a ver cuándo viene y cuánto tarda cuando salgamos pues volveré a ponerlo sobre todo para ver el tema de la hora y nada vamos al lío ah bueno y una cosita que se me olvidó decir estamos aquí bastante cerca de bellavista en córdoba y aquí por ejemplo hay un parking que tiene cargador no se podría haber simplemente haber dejado el coche en el parking ponerlo a cargar y con la velocidad que da seguramente lo que tardamos en hacer la gestión y tal nos habría cargado más batería de la que hemos consumido para llegar aquí porque el cargador es de 11 kilovatios hora el que hay entonces si hubiésemos estado una hora pues serían 11 kilovatios más me habría ido aquí con la batería al 85 86 por ciento que creo que también es importante no que muchas veces cuando llegas a un sitio tienes que hacer una parada si tienes suerte y el punto de carga funciona que para eso hay varias aplicaciones que está muy bien chequear las todas porque quizás si el punto es de endesa pues tienes que entrarte con juiz x y mirarlo y también mirar electro maps por si la gente está quemada con el punto porque se estropea mucho ya sabes que no depende de él al tener este gran autonomía pues yo prácticamente no dependo nunca de de cargar entre un punto y otro al menos en este trayecto que es bastante corto y como veis ni hemos salido al 100% ni vamos a llegar al 0% y bueno mira aprovechando que estoy parado para los tiempos muertos de espera y tal lo que no te apetece salir al sitio como está el tema del cobi mientras menos no te metas en el sitio con mucha gente gente que no conozcas mejor porque a la mínima ya está empringado o no no lo sabes pero el problema también es que como no lo sabes te queda aquí en tu coche tranquilito la das aquí al arcade y aquí tiene un montón de juegos muchos se juegan con la pantalla otros muchos te hace falta un mando de ps4 de xball que tú quieras o un genérico y puedes jugar este por ejemplo de coche se juega con el volante juegos también para uno o dos jugadores se pueden jugar varias personas y también tiene aquí el toy box este que es para si quieres yo que sé cualquier cosa si quieres dibujar si quieres hacer cualquier pego lo puedes hacer aquí pego o no ya depende de cada uno el nivel que tenga y el modo teatro que te pones aquí a ver una serie netflix te pone a ver un vídeo youtube te pone a ver un directo en twitch o te pone a ver tutoriales del coche si quieres aprender algo nuevo así que estamos aquí esperando y ahora me pondré en algo que gasta batería pero bueno esto no gasta se compara con lo que es conducir el coche es prácticamente inapreciable así que vamos vamos a echar el ratito bueno ya salgo ya ha dejado aquí a sofía en su casa pone que llegamos con el 16 por ciento vamos a ver si es verdad o no sería totalmente normal ya que al menos en toda la ciudad hemos salido pero yo creo que vamos a llegar con un poquito más así que venga vamos leo consumo hasta ahora 15,5 bueno ya hemos llegado aquí a jerez estamos en louis shopping estamos justo enfrente de los supercargadoras de tesla hay el fondo ahí se ven están los cuatro vacíos estos son de hasta 150 kilovatios de potencia pero vamos que normalmente te van a dar unos 120 125 si te va bien sabes no sale aquí en el mini mapa en este caso el mapa bastante grande con la tablet que viene no sale aquí los cargadores nos pone la información incluso el precio de tarifa de carga 0 37 euros el kilovatio ahora y bueno vamos a ver el tema de podría ser cálculo de lo que nos salen los 100 kilómetros vamos a ver el consumo medio ha sido 156 a ver si lo pongo un poquito más 156 vatios hora el kilómetro es decir un consumo de 15,6 kilovatios hora cada 100 kilómetros bastante bien la verdad la media poquito a poco la voy bajando porque claro no es lo mismo conducir aquí en españa que el límite de 120 hemos ido al límite en esta conducción siempre velocidad legal vale si hay que ir a 100 en un sitio pues se va a 100 y se queda 120 120 y el consumo tan alto yo creo que a partir de 125 ya es cuando el coche realmente empieza a consumir más pero la verdad que el trayecto bastante bien la calefacción la tenemos puesta a 21 grados bastante cómodo el viaje no se ha empañado el cristal en ningún momento de temperaturas voy bastante calentito y ya está para aquí el shopping yo creo que es una parada interesante porque aquí hay un montón de tiendas aquí hay de comida rápida todo lo que quiera hay más rollo ya comida japonesa para tomar aquí para estar más tiempo y la verdad es que necesito ir al baño y esto de mi ruta por ejemplo el desvío que son dos minutos para entrar y dos minutos para salir si yo quisiera cargar el coche lo enchufo ahí y lo cargo no me hace falta tenemos todavía 126 kilómetros según esto que serían al final unos 100 el 22 por ciento batería así que voy a ir a algún sitio al baño ya compraré algo para cenar y parrote ya veremos ahora el vídeo final y las conclusiones y tal a ver en cuanto llegamos yo creo que el consumo que está aquí a ver el 15 con 6 yo creo que lo bajaremos un poquito en el siguiente trayecto así que nada bueno pues ya estamos en el destino hemos llegado al final con un 18 por ciento 100 kilómetros de autonomía por aquí y en trayecto desde que salimos de casa que fue la última carga que lo desenchufe justo antes de salir pues hemos hecho 292 kilómetros 45 kilovatios hora y una energía media de 15 con 4 que para ir en autovía no está nada pero nada mal y ahora en el último trayecto por ejemplo que hemos hecho ya más tramo de ciudad digamos cuando hemos entrado al supercargador de jerez que bueno sería la salida y cuando hemos entrado aquí en rota así que por ahí el consumo baja un poquito mientras más vayas a ciudad mientras menos kilómetros hagas en autovía pues muchísimo menos consumo vas a tener así que poquita cosa ahora lo voy a cargar porque porque si está por debajo del 20 por ciento no puedo tener activo el modo centinela así que lo voy a enchufar ahora un poquito y nada este ha sido el viaje el consumo inicial habéis visto que hemos salido con un 78 si mal no recuerdo hemos llegado con un 18 hemos gastado 60% la batería pero hemos parado en córdoba hemos estado haciendo cosas se ha enfriado el coche luego hemos salido hemos llegado a jerez hemos parado se ha enfriado el coche luego hemos salido otra vez y ahora aquí pues hemos llegado y hemos parado así que yo creo que de consumo está bastante bien para ser un long range que es más pesado que el standard range y nada un poquito más que decir digamos que este viaje han sido 300 kilómetros a una media de un euro 50 cada 100 kilómetros por no ha costado 4 euros 50 llegar hasta aquí ahora yo por ejemplo en el trabajo pues digamos entre comillas que tengo la suerte de poder enchufarlo y no pagar nada así que si la mitad de mis cargas las hago aquí pues a 450 se convierten en 225 pero eso ya depende cada una situación que tenga hombre si tienes un puesto de carga en tu trabajo pues la verdad es que ni te lo pienses porque siempre vas a cargar en el trabajo por muy lento que sea el punto de carga nadie vive a más de sea muy raro que alguien viva más de 100 kilómetros de su puesto de trabajo no te sale rentable y si encima llegas al puesto de trabajo y lo carga lo que has consumido ni de venir y encima un poquito más para tu día a día pues está perfecto así que nada ya estamos aquí vamos ahora mismo al 17 por ciento 100 kilómetros y nada ya es como digo hemos venido totalmente totalmente a gusto sin ningún tipo de problema ahora hemos quitado el trayecto así que no pone nada el último promedio el último 50 kilómetros y poquito más gente esto han sido 300 kilómetros estamos en invierno temperatura ya habéis visto 12 9 grados ahora y yo creo que en invierno lo suyo salir por la tarde que haga un poquito de sol así te ahorra la calefacción porque con el cristal la verdad que te calienta bastante y en invierno en verano si sería buena idea salir por la noche porque te ahorra ese solano arriba que seguramente te derrita pero bueno ya cuando llegue de verano veremos si te derrites o no así que nada espero que sirva de ayuda para que esté pensando en el coche eléctrico más o menos para orientarte bastante contento con el consumo bastante contento con lo que viene siendo al final el precio de moverte con el coche eléctrico bueno el que se haya quedado hasta el final pues se lleva este bono extra no que sería el ejemplo por ejemplo de cuando tú cargas en tu casa con un punto de carga adaptado para un coche eléctrico que sería una capacidad de 7 8 kilovatios de potencia vale entonces nosotros por ejemplo tenemos puesto el que nos cargue vamos a ponerlo que está el 90 por ciento y nos cargaría el coche entero por ejemplo alrededor de unas 8 horas vale entonces está bastante bien si en cuanto salgamos del coche por ejemplo pues ya no está gastando la pantalla y tal y a lo mejor son 7 horas y 30 minutos en vez de 7 horas y 50 y nada digamos que en una noche tendría el coche cargado al 90% siendo este un long range que ya te digo que tiene 80 kilovatios de capacidad 80 kilovatios hora y es que no te van a hacer falta o sea si te hacen falta diario 500 kilómetros de autonomía pues ponte un punto de carga y por la noche era de sobra para cargarlo así que nada ahora sé que si nos vemos chao